Gracias. 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 A veces dejamos resbalar comentarios y no nos damos cuenta que ya estamos ahí. ¿Sí? En todos sentidos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no caer en eso. Y la única manera que yo he experimentado es amarrarme a la imagen, amarrarme al trazo. Amarrarme, y aquí sí quiero regresar a dibujantica o dibujística o este mundo maravilloso al cual siempre quiero yo entrar, ¿no? Y es el trazo, es la mano la que resolvió todo esto. Y yo creo que es ahí donde tenemos que mirar con mucho cuidado. Me recuerdo bien que, bueno, después de este proyecto en el cual estuve yo participando, bueno, a través de toda una metodología, creo que también hay que hablar de una metodología. Pero no una metodología desde la historia del arte, ni una metodología desde la onografía, ni una metodología desde la lingüística. Creo que tenemos que hablar de una metodología desde el productor, desde cómo deconstruimos o cómo estudiamos la imagen a través de un cierto método. Estas son algunas de las reconstrucciones que yo hice ya hace mucho tiempo. El libro está editado por la UNAM, por Emily Carrion, que fue la que recuperó toda esta información después de la muerte de la maestra Marta Fonserrada, que dejó el estudio inconcluso. Y hay una metodología que yo he estado implementando. De hecho, usando también software 3D y todo lo que tengo a la mano, se convierte en una buena herramienta para entrar a estos discursos. El primer problema que tuve para hacer estos trabajos como dibujante, y se me estaba pidiendo aparte hacer un dibujo, una ilustración científica totalmente veraz y objetiva, es que no había a dónde hacerme. Las descripciones de cómo se hacía este trabajo habían sido documentadas en el siglo XIX por personajes como Catherwood y Designé de Charney, Adela Breton y todo eso, pero eran sus secretos, se lo llevaron a la tumba. Nunca dijeron cómo lo resolvieron. Entonces, bueno, el único par que tenía yo ahí, yo obviamente muy a la desventaja, era Felipe Dávalos, que estaba trabajando para la National Geographic, y que tiene publicaciones en todo lo que tenga que ver con el área maya, y que había estado trabajando con Tatiana Puskorakiof haciendo los dibujos. Pero me acuerdo que una vez lo invitamos a que nos diera una plática precisamente para resolver esta problemática. Bueno, pues como bien es sabido, desde la parte de los artistas y de los creativos, pues nos guardamos los secretos, entonces él nunca dijo nada. Se lo llevó. ¿Qué tuve que hacer? Inventar mi propio método. Una vez que estábamos en el trabajo de campo, yo estaba enfrente del mural, del muro, pues a ver, invéntate cómo lo vas a copiar. ¿Cuántos sistemas posibles hay para copiar? A mano libre, con una retícula, con una calca, en aquel tiempo usábamos papel cristal, después fueron acetatos, pero no había esta transparencia, siempre era translúcido, había siempre un ruido para llegar a la imagen real y el dato, de tal manera que empecé a usar la fotografía. Y utilizando la fotografía todavía en la época de las transparencias, ya saben que era tomar la transparencia y pasarme tres horas rezando para que realmente pudiera sacar algo en el laboratorio una vez llegando a México. porque si no había que volver a regresar, era así como estar en asco hasta todo el tiempo. Y una vez que ya tenía las transparencias, pues no me quedó más que inventarme un sistema de retroproyección con muchos espejos para llegar a un maravilloso plano en mi escritorio y realmente estar calcando un mural sin tocarlo. Y entonces llegué a un 99% de asertividad en el trazo. A pesar de eso, aludiendo a dibujántica, en ese porcentaje que no podía sujetar, se iba parte de mí, ¿no? Y es parte del trazo del que lo está haciendo, porque en el trazo va la personalidad. Ahora, tú puedes identificar qué hizo Caffey Wood y qué hizo Desiderio Charney y qué hizo Adela Breton, más allá del tema y la escena, cómo resuelve el trazo, cómo comportas el trazo, ¿no? Es una cuestión gestual más allá de lo racional. Tampoco llegar a algo místico, pero es algo muy lógico. Cada quien tiene una manera de hacerlo. Y entonces, bueno, me acuerdo que a veces era infernal estar luchando con resolver un trazo que el artista o el tranquilo mesoamericano había resuelto impecablemente, ¿no? Pienso tirado en el piso y haciendo un trazo con una firmeza incomparable y yo tenía que amarrarme y sujetarme y todo para poder hacer el trazo y todavía tenía la goma para intentarlo varias veces, ¿no? No era de la primera. Y entonces, bueno, estas fueron las primeras acuarelas. Yo lo hice con acuarelas porque era la manera en que yo creía que me podía acercar a la substancia de un estuco, porque también es otra cosa. Cuando vemos una imagen, una fotografía, ya pasó por varias etapas y no es como estar frente al muro. Cuando estás frente al muro, sobre todo en Cacastra, que usaron el azul maya, el azul maya es más bien como una tinta, ¿no? Y empiezas a encontrar la diferencia en colores que manejaron con densidad a la manera de un acrílico o de un gouache, o tintas y acuareliados y planos, un montón de planos en transparencia. La pregunta es, ¿cómo repito eso en un papel? ¿Cómo lo repito en un papel? Para yo ser asertivo en relación al trabajo. Le estoy hablando solamente de un dato, de todo lo que hay que hacer todavía. Porque ese proyecto que iniciamos en los noventas, hoy todavía no se puede cerrar. siguen saliendo murales. El problema es que no hay quien resuelva esto. Porque un arqueólogo hace todo lo posible. Un antropólogo hace todo lo posible. Y hasta aprenden a tomar fotos y hasta aprenden a dibujar. Pero en realidad no hay un despertice que te lleve a la solución. Ahora, yo estaba aquí uniformizando mucho de la solución porque, háganle cuenta, yo estaba dando una misma calidad de línea. Cuando te vas al muro, ahora lo vamos a ver, hay una calidad de línea diferente. Y que te da esta manipulación de la imagen de maneras totalmente distintas. Este es el original. Ya muy deteriorado, obvio. Yo tuve que estar yendo al sitio para hacer comparaciones de trazos y estar buscando cuál era la mejor solución. Acuérdense que Kakáxla es un partedero de cerebros, ¿no? Para los mejores historiadores y arqueólogos. Porque está entre los mayas y está este grupo que es más del altiplano. Pero eso no solo es el chisme que podemos reconocer etnográficamente a través de los rostros. Unos evidentemente del altiplano y otros evidentemente mayas, como este que aparte está encapsulado. En la composición hay una especie de cápsula que ha tenido múltiples lecturas. Eso tiene que ver, como decía Mauricio, que te felicito por tu acercamiento, tiene que ver con tiempo y espacio. No solo son los desdobles. No solo es pasar a un primer plano y las distintas partes de la imagen. Están hablando de tiempo y espacio. Están hablando de un concepto diferente, de la realidad en ese sentido. Y la manera de llegar ahí es a través del dibujo. En eso también estoy totalmente de acuerdo. Es el trazo lo que gobierna todo. Porque cuando después de varios intentos aprendí a ver, empecé a localizar, por ejemplo, trazo sobre trazo. En Teotihuacán reconocimos el trazo preparatorio, siempre en rojo. En líneas tiradas con tirantes, como con gises, sobre la cual va el trazo. Usan tres o cuatro tipos de herramientas, unas como estilógrafos, que te dan una línea continua exacta. No hay error, no hay temblor. Y están en un muro, en una escala mucho más grande. No sé si alguien lo ha intentado. No es tu cuadernito, papel bon, y bueno, más grande, pero bueno, tantito más. No, es el muro. Y aparte no es solo el muro. Es todo el barrio. Y aparte no es todo el barrio. Es toda la ciudad. Y no hay un temblor de mano que yo haya visto. ¿Sí? Que estén temblando en el trazo. ¿Cómo se agarraban? No lo entiendo. Pero hay, obviamente, una cantidad impresionante de pinceles. Que como no se ha estudiado estos temas de la parte de los hacedores y de los creadores, pues no hemos entrado ahí. Pero cuando estuve en el laboratorio de arte, faltaba nada más con hacer microscopía de barrido para poder tener las cerdas y saber de qué tipo de animal era el pincel. Pero nadie pela porque ese tema, pues, no me resuelve la lectura del signo, ¿no? Desde la historia del arte o desde la antropología. Yo digo, a ver, a ver, calma, calma. ¿Cuál es el ansia de querer interpretar todo? Primero, veamos cómo está hecho. ¿Cuál es este sentido de la plástica? ¿Quién es este tranquilo? ¿Por qué tiene esta capacidad, este canijo, de todavía atraparme en el muro? Después de cientos de años. Algo hizo que yo, desde luego, no veo en el arte actual. Yo no lo veo, ¿no? Yo me puedo quedar... Bueno, de hecho, estoy trabajando en Usmal, justo en una de las crujías de estas maravillosas fotos exploradoras del siglo XIX. No me acuerdo del nombre, que está ahí con Susaracov y todo, y que ahí vivía para hacer... Bueno, ahí estuve dibujando un fragmento de mural, que por desgracia está inédito porque la parte del catálogo de la pintura maya, no ha podido salir en el proyecto de pintura mural por cuestiones meramente que no entiendo, absurdas. Pero esos dibujos ya están hace más de seis años hechos. Me la pasé ahí cinco días metido dibujando, que es cuando también entiendo mucho el comentario del maestro Chuey, ¿no? En realidad, yo ya estaba atrapado en el muro. O sea, de repente, francamente, me sentía atrapado. Y yo solamente era un instrumento de otra vez el tranquilo repasando todo. Yo solamente estaba repasando lo que ya había hecho alguien. Y entonces fue lo que me llevó al otro dato, ¿no? A reconocer los códigos y los cánones y los sistemas de representación. Entonces, yo decía, esto ya lo revisé, esto yo ya lo dibujé, pero no era en el área maya, era en Oaxaca. Entonces, ¿cómo volví a dibujar algo que no está aquí y aparte con una diferencia de 100 años o 150 años? ¿Qué está pasando en este mundo desde...? Yo sin interpretar. De hecho, a veces me detengo justo cuando empiezo a interpretar. Porque entonces eso determina el cómo se abre la forma, ¿cierto? Porque si lo que estoy buscando es un caracol y entonces hay una figura tan... Vean la condición del trabajo, ¿no? A eso tuve que inventar, poner filtros antes de que llegara. No había, obviamente, computadoras. Entonces, me agencié unos filtros, hacía todo lo que podía para... Contrastaba la diapositiva, usamos cifrarrojos traídos de Estados Unidos y con todo un proceso increíblemente complejo para sacar líneas y poderlas completar. Pero si yo completaba la derecha, era un signo. Si completaba la izquierda, era otro signo. Y si yo estaba involucrado en la lectura, ¿qué creen que haría? Pues el que más me conviene, ¿no? Que es muy común que se haga. Entonces, no interpretaba, no quería ni siquiera saber qué significaba. Me quería quedar solamente en el trazo. Y eso me ayudó mucho tiempo a hacer algo mucho más asertivo. Después de eso, estoy hablando, pues, que desde el punto... Mucho antes de interpretar que si... Todas estas maravillas de las compañeras que están hablando es detente y ve cómo está hecho. Cómo se acercaron. Esto que están viendo es naturalismo, ¿no? Es absolutamente naturalista. De esto solamente después estaría Bonampak y algún otro tipo de casos, ¿no? Todo esto está estudiado en el libro de Marta. Y entonces yo empecé a buscar las geometrías que estaban ahí. Esto lo hice hace 15 o 16 años, o tal vez más. Y empecé a encontrar diagramación geométrica. Y encontré una matemática ahí que organiza todo el mural. Está publicado, ¿no? Desde sección abre así, pero también sin problemas, sin espantarme. Pero también otras simetrías y otras armonías que simplemente no somos capaces de ver. Acuérdense que vemos culturalmente. Aprendemos a ver cómo es nuestra cultura y de ahí la liga con el lenguaje, desde luego. Cómo hablas, defines el espacio y lo describes. Y eso te lleva al trazo y te lleva al plano. Va junto con pegado. Aprendemos a organizar nuestro mundo a los 7 años, 5 años. Y estamos ya dibujando nuestra casita con nuestra rayita y el agulito. Eso es aprendido. Eso ya es aprendizaje. Si rompes ese esquema, tienes que empezar a ver de una manera diferente. Y eso nos costó años y años hasta que lo probamos. Hicimos una prueba en Monapag, ¿no? ¿Se acuerdan? Corrieteándonos Harvard con su supercomputadora y su escáner hecho en los estudios de Steven Spielberg. Pues con todo y eso, ellos localizaron 5 personajes en Monapag. Y nosotros, después de una experiencia de 6 años de estar repasando esto, descubrimos 30, 20 y tantos. Y aparte, al pintor. Con su nombre y la fecha de término en su atavío. Y entonces, bueno, ¿quién nos odió? Pues Harvard nos odió. Meli Miller no nos quería ver, pero ni en pintura. Porque como era posible que con 3 pesos nosotros hubiéramos identificado... No sé, pero llevábamos el mejor escáner. O sea, ni siquiera inventado por Mark. El mejor escáner, ¿cuál es? Era el ojo, pero la mano. Era la mano que me llevaba el ojo. Que me indicaba cómo se cerraban. Y entonces empezamos a sacar las figuras de allá adentro. ¿No? Que todavía está todavía por levantar, ¿no? Todo esto es... Eso es un primer intento de cientos de metros. Cientos y cientos de metros de murales no estudiados. Así se los digo. Hay una cantidad de posibles interpretaciones ahí que seguramente van a salir en algún momento. Yo los empecé a desvestir, los vestí, los medí. Hice estos intentos de cada vez entrar más a los detalles usando lo que podía. No soy egresado, por desgracia, de la escuela. Soy autodidacta. Pero de familia de artistas. Lo que entonces era como meterme en esto era... Ya, pues lo traes, ¿no? Es decir, yo estaba trabajando con las herramientas que podía. El dibujo era más que básico para encontrar los cierres, cómo eran las salidas. En el área maya localicé manos surdas, manos derechas. Encontré la mano del maestro que me corregía el trazo. Seguro con un sapo por atrás. Pero eso no lo vi. Solamente cómo me corregía el trazo y cómo decía, no seas piedra, esto se amarra así. Porque se debe hacer así, ¿no? Porque hablaban de estos relieves en la base, ¿no? No es que piensen en un público. Yo ni siquiera hablaría de un público. El público no existe. Eso es un invento del romanticismo europeo y del Renacimiento. Eso es un invento que nosotros no hemos hecho. Acá no hay público, es el ser, es el cosmos. Es el estamos todos juntos. Para que esté completo y esto funcione, no le debe de faltar nada. Me vale madre si lo ves o no. Eso no es importante. Porque no lo ves con esta mirada. Es otra mirada la que está funcionando ahí. Entonces ven cómo nos desvalamos así, pero muy fácil. Estamos de repente... Mucho de esto se estudia en la historia del arte y lo he dicho, lo vuelvo a repetir aquí, ¿no? Con el maestro Villalobos, con el maestro Alfredo López. Estudiamos mucho esto como si fuera pintura de caballete. Por Dios. Estas imágenes iban pegadas al muro. El muro va a la arquitectura. La arquitectura va a las alineaciones arqueoastronómicas. Esta alineación va al cosmos. Estas son maquetas cósmicas. Entonces no puedes sacar un fragmento y estudiarlo como pintura de caballete. What the fuck? ¿Qué es eso? Eso no es, ¿no? Ahora, cómo... Bueno, ahí están mis experimentos así todos brujísticos. Esto lo presenté en un primer coloquio internacional mayista y me querían matar los colegas gringos. Porque, claro, ¿cómo estaba usando una herramienta griega para estar analizando la forma en un contexto donde no habían conocido a Platón y a Aristóteles? Pues qué lástima que ellos no conocieron a los tracuilos. Porque creo que se hubieran llevado muy bien. Y creo que allá se hubieran llevado varias cosas para allá. La solución es muy sencilla. La herramienta que tengo es esta. Es la herramienta que puedo usar porque es la que comprendo. Mientras que lo aplique a un segmento que sea conmensurable y posibilidades de deducir una lógica de construcción, puedo aplicar la herramienta. ¿De acuerdo? Y entonces tengo una palabra para que todos nos entendamos. Si no, habría que buscar cómo le llamaban a estas armonías ellos, que seguro lo hacían. No, no estoy para nada dudoso de que lo hicieran. Bueno, una vez revisándolo todos estos muros, a través de estas geometrías y desdoblándolas en las armonías que tienen, encontré que eran casi perfectas. Que estos cuates podían irse a comerse una quesadilla con cualquier grego y hubiera estado genial, sin bronca, sin problema. Por supuesto con una matemática diferente y con una métrica distinta, pero que no tenemos las palabras como dientear, pues quieren que las llamen. Pues si yo veo que esto es conmensurable igual a cinco, empezamos por ahí. Ya después encontremos cómo se llamaban y cómo es que está organizado el asunto. Pero eso por un lado. Por otro lado, bueno, la cuestión del espacio siempre fue impactante. Este es el mismo dibujo, además en estos trabajos de construcción. Esto lo estaba haciendo hace doce años, en este tipo de trabajos. Bueno, encontré que lo que ustedes ven de fondo en este maravilloso azul maya, en realidad, es el piso. ¿Sí? Y estos personajes, por ejemplo, ¿ven cómo está con un pie encima de este personaje? Bueno, cada una de estas figuras terminé modelándolas. Modelándolas. Y colocándolas en la posición posible. El tipo estaba saltando sobre un prisionero. O sea, el dibujo es exacto. Es perfecto. Se deforma porque se viene al primer plano. Pero cuando lo desdoblas y lo metes a la caja mágica del mundo occidental, están perfectamente bien dibujados. Ni siquiera están mal formados. Es nuestro ojo el que no lo ve así. Porque funcionamos en un sistema... Para esto yo creo que todavía estamos en un MS-2. Ni siquiera hemos pasado a... Estos tipos ya iban en un procesador de imágenes súper avanzado. Y nosotros queremos estudiarlos con un todavía de base no sé qué. O sea, no. Estos van diez pasos adelante. ¿No? Estaban haciendo arte conceptual, como bien lo dice nuestro Chuey. Cuando acá... Pues tenemos que esperar hasta que pase el renacimiento, el barroco, el mío clásico. Este, ¿no? Pero también el perigrafalismo. Pero que también, bueno... Y entonces alguien se le ocurrió y... ¡Ah! Hagamos la abstracción. Eso acaba de pasar hace quince minutos. Y estos tipos ya lo estaban haciendo hace dos mil años. Tranquilamente. La primera fase, ¿no? En Teotihuacán. Es una purísima abstracción. Es el arte hecho concepto. El concepto hecho arte. Y ahí están los muros. Pero ¿cómo están los libros de antropología? Pre-clásicos. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX, los pinches europeos marcaron un esquema y nosotros nos trepamos al tren. Y por eso usamos sus escalas. Cuando tú dices pre-clásico, te condicionas a que es algo más barbárico, ¿no? Es algo más atrasado. Es un invento europeo. Que seguimos. No. Acá los procesos van al revés. Hay quienes han dicho, por ejemplo, que Bonampate es la capilla sextina del arte prehispánico. ¡Ah! Para mí ya es un arte decadente. Ya es un arte que se está alejando, maestro, del arte concepto. Que se está confundiendo. Y están representando hechos históricos. Y para lo cual son tan respetuosos del otro discurso, que usan una manera diferente de dibujar. Porque esos son hechos de la Tierra. Y para dibujar lo que tiene que ver con el cosmos hay otro sistema. Yo encontré por lo menos tres. Que no he publicado. Pero entonces ya vi que la Biblia está muy fuerte y alguien lo va a publicar. Está bien. No me pertenece. No es mío. Es de todos. ¿Sí? Entonces, no es cierto. Es decir, la parte más impactante, bueno, que yo he visto, bueno, he visto varias, pero es la primera fase de Teotihuacán, donde incluso encontramos un círculo rosa sobre un muro rojo. ¿No? Se acuerdan blanco sobre blanco. Este era algo así como rosa sobre rojo. Pero yo en ese momento lo desprendo, así, ¿no? Como tal, villanamente. Me lo llevo a una Bienal de Arte Modelo y me ando ganando el premio. Si no digo de dónde viene. Y el que lo pintó era hace 2.500 años, lo hizo. Porque es arte y concepto. ¿Sí? Entonces, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado. Y la única manera que yo logré de hacerlo era quedarme en la forma. ¿No? Bueno, aquí están estos intentos. La gama de los colores los tuve que aprender a usar. Después tuve que inventarlos. Porque no había un color comercial que me diera los tonos. Entonces, yo tenía que inventarlos, ¿no? Hacer los trazos. Este, por ejemplo, lo ven aquí como brincando, ¿no? Bueno, en realidad este personaje está acostado. Está tirado en el suelo. Y él está brincando encima. En un acto dinámico, impactante. El proyecto que tengo es hacer todo eso en 3D. Y meternos al mural de Cacastro. Y verlos. En realidad, aumentará. Es el proyecto que vamos a hacer, seguramente. En estos intentos, bueno, después fue muy impactante para mí la idea de los rostros. La pintura facial. ¿No? Porque hemos estado hablando de cuantos temas. Pero el primer soporta con ese que es el cuerpo. Y entonces hay una... Eso me lo comentó mucho, me acuerdo, este, Frank Díaz, el colega. Me decía, ah, por fin entendí por qué decían el lenguaje de los rostros. Porque es la pintura facial. Que es un discurso plástico en sí mismo. Por desgracia, mucho de lo que encontramos está tan deteriorado que ya no tiene ese dato. Déjenme correr para llegar a donde quiero. Entonces, intenté. Y lo que hice fue modelar cada uno de los personajes. ¿No? Y sacarlos en 3D. Ahí lo estamos fotografiando en el laboratorio del instituto. Porque, como les decía, pues convertí al instituto en un taller de producción. Lo cual también no me perdonaron. Y entonces, este, lo tendré que reinventar. Aquí estamos haciendo la fotografía de cada uno de los modelos. Que pertenecen a cada uno de los personajes del mural de Cacaxa. Y, desde luego, encontrando algunos datos interesantes. Ahorita, déjenme llegar para que se los comenten. Desde estos, todos pintados de azul. Los tocados. Los dos grupos. Uno de guacamayas. Y con la parafernalia. Con un montón de dudas. Porque, obvio, lo estás viendo pintado. Pero no sabes cuál es el material. ¿Es piel? ¿Es tela? ¿Es hueso? ¿Cómo está construido? ¿No? Hay todo un lenguaje de esto. Déjenme ir rápido. Bueno, aquí hay uno. Este es uno de los del artiplano. ¿No? Es con una pluma de águila. Con este amarre. Que, si lo viéramos de perfil. Tiene un nudo especial. Y que, según la doctora Marta Fonserrada, en aquella época. Dependiendo del tipo de nudo, es tu grado militar. ¿No? Es como un código. De tal manera que cualquiera te veía caminando. Y sabía exactamente a cuántos pelados te habías agarrado del cabello. ¿No? Te los habías llevado ahí. ¿No? Bueno, esta pintura es muy curiosa. Porque después me la encontré muy, muy parecida en una danza cora. Que todavía se hace. Ahora, lo interesante que es, si lo vemos en el muro, lo vemos partido a la mitad. Justamente. ¿No? Solamente vemos la mitad de lo que está pintado. Cuando lo pasas en volumen y lo conviertes en 3D, se completa el diseño. Eso no está hecho. Todos los códices había que revisarlos. Ya hay lecturas que, de plano, no son coherentes porque no vieron el signo. Porque no hicieron este trabajo. ¿No? Entonces, bueno, son 70 personajes. ¿No? 40 y tantos. Aquí está. Lo voy a voltear. Todos estos eran experimentos. ¿No? Desde luego, si ven, no traían ceja. Se rapaban. Muchas veces usaban el pelo para pasárselo por la oreja. Vean las orejeras, pero ya en 3D. Es decir, todo lo que hoy veo, tatuajes y todo eso, ya está hecho, eh. O sea, estos eran mucho más creativos que todo eso. Mucho más creativos. Y aparte, no está trabajado. Todo esto no está publicado. Yo no lo he publicado. Es un trabajo que tengo pendiente. Déjenme pasar a otro personaje. Porque ahí hicimos todo cuadro por cuadro para hacer filmaciones. Hoy, sigue siendo el mismo. En todas las posiciones. Bueno, trabajos de los tocados para hacer los modelados. Se empieza dibujando, sacando cada elemento. Y luego, pues, vas a la plastilina o al barro. Y luego vas a sacar molde. Pero entonces ya cuando lo vas convirtiendo en 3D, bueno, yo me quedaba babiando, ¿no? Porque era como ir sacando a un ser que solamente, por muchos años, solamente lo había visto a la mitad. Y de repente te empezaba a ver, ¿no? Y eso es una metodología. ¿Ustedes creen que lo van a hacer los historiadores del arte? Bueno, yo sí, porque soy historiador del arte, pero esa es una parte. Pero la mayoría no. ¿Creen que lo va a hacer un arqueólogo? No. Ni siquiera tiene tiempo. Es un trabajo que lo tiene que hacer la gente que está en contacto con esto, que sabe cómo hacerlo. Bueno, las animaciones que trajo Mauricio me parecen espléndidas. No es que sean didácticas. Es que nos enseñan a ver, ¿no? Nos enseñan a ya no ver cómo vemos. Y ver de manera diferente. Y entonces, esto que aparte fue el primer proyecto. Después hicimos realidad aumentada. Hicimos proyección holográfica. Todo esto con estas experiencias. Este fue el primer intento, que es una metodología como muy seria, ¿no? Desde el dibujo, el modelado, la animación y después un holograma. Se puede hacer. Tenemos todas las herramientas para hacerlo. Hoy mismo. Pero son campos de trabajo bastante limitados, ¿no? Hay como seis variantes de tocados, cada uno con una identidad diferente. Esto para mí son solamente mapas para entrar a la lectura. Cuando yo veo un dibujo en línea, en un libro de antropología, yo los califico solo como mapas. El problema es que muchos historiadores se van con la fita y estudian el mapa. Y entonces al que le encuentran el estilo y al que le encuentran todo es al mapa. No al real. Ese es un problema muy grave que tiene que ver con esta idea de los copistas. Hay todo un problema del copista. Cuando uno trabaja en estos equipos, uno trae la carga del copista desde el siglo XIX, ¿no? Que es solamente un copiador. O sea, por lo tanto, no tiene mayor peso. Y hay veces que no se le da ningún carácter de importancia en los trabajos estando en campo a cómo se lleva a cabo esta documentación. Y entonces lo terminan haciendo, por ejemplo, a Manuel Sara, ¿no? Y a veces me cachis que llegan a ser muy buenos, pero siempre piensen que a mano alzada va a haber tres gramos a la derecha que se te van a ir. O desde donde te colocas, la imagen se va a sesgar, ¿no? Se lo han hecho en el plano. Esa es toda la maravillosa experiencia de dibujante que tenemos que sacar y aprender, ¿no? Entonces, pues no. Ese no es el método. Ahora hay que hacerlo de manera diferente. O luego los brutos de la National Geographic, ¿no? Que hasta lo publicaron. Que era poner el escáner directamente en el muro. What the fuck? O sea, eso era para sacarlos de ahí a patadas. ¿Cómo escánen en el muro? ¿Eh? ¿Cómo haces eso? Eso... Pero, a ver... ¿Cuál es la metodología que usarían? ¿Qué harían ahora? Es una rama, ¿eh? De trabajo. Es un área de trabajo. Muy poco. Muy poco. Yo no tenía mucha competencia porque no había mucho que le entraran a esto. Pero habrá seis o cinco en México que hagan esto. Obvio. No estoy hablando de cuánto ganas. Estoy hablando de un área de trabajo, ¿ok? Tranquilos. Este... Ese es otro tema. Bueno, hay uno de los personajes así como más interesantes, ¿no? ¿No? Obvio. Le estoy quitando todo. Le quité todo. Me fui solamente a la pintura facial. ¿Cómo funciona? Después de esto, habrá que agregarle las partes de la parafernalia. Y todo... Cada uno de estos elementos se convierte en un significante. Es decir, esto adjetiva la lectura de la imagen. Así tal cual. Pero para eso habría que hacer verdaderamente una especie como de laboratorio de investigación. Esta foto está muy oscura, pero es otra de las variantes de uno de los personajes del artiplano. ¿No? Este es otro, con otro diseño. Como les digo, en los códices solamente lo vemos a la mitad, justo como está aquí. Pero cuando lo pasas al frente, pues obvio, cambia toda la lectura. ¿No? Y encuentras connotaciones diferentes. A veces he presentado estas figuras, me las he llevado hacia ocultas, y les digo a la gente, bueno, a ver, ¿quién crees que es? Y todos dicen, es un jíbaro, seguro. No. No se imaginarían, si ahorita reviviéramos aquí a un guerrero de Cagasta, o sea, no se lo imaginarían. Esta imagen que tenemos de un indio, de un indígena, un indio, que es la palabra, ¿no? De nuestra tradición. Con su taparrago blanco y su plumita, nada que ver con todo esto. Nada de eso vieron ni siquiera los españoles. Lo narra de Castillo, ¿te acuerdas? La primera vez en el primer combate, saliendo de Veracruz, ¿no? En el primer escenario donde se encuentra con el ejército mexica, se queda pasmado. Y lo comparas solamente con los mejores ejércitos que había visto peleando en Europa, ¿no? Y lo narra así, con un orden increíble. Estos llegaban a tener un tocado que igualaba tu estatura. Con elementos tan simples y sin peso que podías correr con eso. Y así ibas al combate, ¿no? Perfectamente ordenados. Pero como le tenemos tanto miedo a usar nuestras imágenes en los medios, ¿no? Cuando han visto una película, un documental, nada, una animación bien hecha. Los que se han atrevido a hacer animaciones de esto, que es el cabubio, no sé qué, la animación de la sociedad de animación, lo hace como anime. O sea, ¿por qué usas el anime para hacer esto? ¿Por qué no generas un discurso propio del dibujo? ¿Por qué tienes que ponerte en la fila de 200 maestros del anime y ahí te pones en la cola a ver si un día te llegan? Pues nunca, porque para ellos el anime es su filosofía también, ¿no? Nosotros, como decía el maestro Ochoegui, es totalmente cierto, ¿no? La pregunta, maestro, ¿dónde se nos perdió, no? ¿Dónde fue que se desconectó esto? Y bueno, es parte del trabajo. Bueno, igual como dice Mauricio, aquí nos podemos estar muchas horas, solo intentos, hay muchísimo por hacer. Yo, de veras, antes de pelearme con las lecturas, sí, necesito primero ver cómo está hecho. Y para eso, el título de la ponencia era las nuevas herramientas, claro, no traje muchas. Estos son los primeros intentos, y eran realmente con sistemas tradicionales, ¿no? Ahora todo esto lo tengo modelado en 3D con Sida Bruch y todos estos programas para llegarlos al máximo de realismo posible. Pero eso está en proceso, todavía no lo tengo. Yo sí les animaría, pues, a no perder de vista estos factores. La ponencia era las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías nos dan la posibilidad de entrar a estas nuevas lecturas, como lo hizo Mauricio con estas pequeñas animaciones. Digo, finalmente es parte de este asunto, ¿no? Y lo desarrollando de manera más profunda con gente como ustedes, que estén interesados en trabajar en estas áreas. Con la nueva remodelación, espero, de nuestra magnífica área de investigación, nuestro centro de investigación, espero que podamos abrir espacios para involucrarnos en este tipo de experiencias, que son realmente investigación-producción. ¿Sí?